Traca, vaya mucho entonces, ahora sí vamos a decir a que venimos, permítanme Es que no hay mal de la que canta, vaya entonces ahora sí vamos a decir a lo que venimos, verdad Venimos a despedir a la Gabi porque no agarro las cosas en sí Es el último día que está con nosotros Que feliz me puse, vaya mucho, como todos y todas saben, hubo un tiempo que nosotros salimos de vacaciones Entonces, llora, entonces pues nosotros veníamos activos con aquello de que ay chivo, convivir y todo ya con los mismos y así va Ajá, entonces ya con nosotros entramos, veíamos ciertos espacios vacíos Veíamos ciertos espacios vacíos, ¿qué está pasando aquí? ¿pero qué está pasando? Y nosotros hasta pues iba, no caíamos en la situación, ajá, en lo que estaba pasando Y pues nos topamos con una sorpresa, sí fue sorpresa la verdad De que vaya, no, hablando en serio Ahora venimos nosotros a hablar acerca de un tema delicado que ya la mayoría sabe, que ya lo vieron en El Salvador Plus Y venimos a hablar de la Gabi La Gabi ya nos tiene fastidiados ya, nos tiene aburridos No hombre, este Venimos a hablar de que se nos salió una integrante de Chicas Plus Y El Salvador Plus Y pues ¿Qué tú estás diciendo? Pero espérate, primero quiero ver a alguien pobre pero delicado Pobre pero delicado Miren, esta niña se echó crema y se le hurgó ¿Por qué no usa crema para ti? Sí, mira como Es que me eché protector antes de salir de la casa Pero como había gran polvazón, entonces yo vine, me lavé mi carita Y le dije a la Mercy, Mercy anda protector No, me dijo Solo esta camisa, hace que vaya Y me eché La irritó Así me pasó aquel día con protector a mí Es que la gente así como payula, como que se le nota más Ajá Vaya, entonces ahora nosotros venimos a hablar de la Yoselin Vaya, este, la Yoselin ya no pertenece al Salvador Plus Ni a Chicas Plus Ni a Historias de Campo Ni a Historias de Cantón Ni a otra cosa Ajá Ni a TikTok, ni a nada Ahora pertenece a ella Entonces nosotros venimos a hablar mal de ella ¿Qué tenés que decir en mal de la clara? Ay no, vos es mi hermano Vaya, no hay hermanos que sí se hablan en mal Ver, sí Pero no son buenos hermanos Por eso, pero, pero Si hablan de sus propios hermanos no son buenos hermanos Ajá, pero hay hermanos que hablan mal de los hermanos Yo me peleo, pero el ratito viendo la cosa Es que eso es normal Pelear Darse duro o tal Ajá Es un amor Es una muestra de amor Así como peleo Yo Vale, así que si ven Digamos la delmi La avi A veces alguna Estas bichas sin cejas Es por eso Que salió de la clase Y ya nos miran peludo de las cejas Nosotros también Se ven así Ajá Ajá Con una cierta Rayita Ajá Ajá Y con las cejas pintadas Y con las cejas pintadas Si ven que nunca andamos maquilladas bonitas Si ven a la crisis Con una sola raya peluda Ajá Si ven a la crisis Con la raya peluda Ajá 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 No, pero la Clary dice que hace depilación Arriba y abajo Ajá 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 Entonces nosotros venimos aquí La estamos esperando Va Porque la vamos a hacer una despedida de soltera También de un sol La trajimos al lugar Al lugar Por ser últimamente La vamos a tener aquí con nosotros Vamos a inventar aquella post Ajá Entonces La vamos a restar que aguante cinco minutos bajo el agua Si no aguanta la vamos a meter al canal de vuelta Y entonces la Clary dijo Ay, bicha Yo quiero hacer una despedida con ustedes Dijo Y lloró Y lloró Y nosotros Bueno, ni modo Le dijimos Vamos a hacer la despedida aquí Disfrutar tu última serie Y le dije yo ¿Qué querés que te hagamos de comer? Tingas Me dijo Gracias Tingas Dijo yo quiero tingas ¿De verdad usted lo eligió? Si es bruta Ella no ha venido A usted sana Le estoy preguntando ¿Usted lo eligió? ¿O lo eligieron? Es una pidaña Ay, dar la calle ¿Sabes? No Uy, no Tampoco Qué ofensa Señor te bendiga Perdonen a la Darla Pero es que anda un poco loca Ah, se la guachan a la Darla Una pidaña Sí Abrí la boca vos No Abrí la Espera la tienda Va Ya le enseñé Ella es una pidaña Bueno, pero yo no te había dicho que lo enseñara Estas diferentes No, miramos Pero nunca te dejan de decir Enseñar Enseñarlo Porque yo tenía ya En el último mes Que me lo quitaron Yo estaba haciendo Por favor Sonreíte Quiero ver los braques O sea, nunca te dejan de decir Que te quieren ver Los aparatos Los alambres Yo las hago Bueno, madre Vaya Entonces Así que venimos a la despedida De la Jocelyn Ella ha venido rogada Aquí hasta pasó un bolo Pasó un bolo Que hago música Bueno, en serio Vamos a hacer unas tingas de despedida Unas tingas de pollido No, no de despedida No de pollido De despedida de ella Entonces aquí nos va a estar Acompañando en esa serie Ella por si Por si ustedes quieren Acompañar En su último día Con nosotros Va a estar de cuerpo presente Allí ya viene, babo Apurate Allí ya viene Apúrale, vine rápido Usted Va, entonces No se empaje Ya sabes que con nosotros Solo hablaron mal Seríamos Pasado Ay, no Júrate Vaya La ven rejuvenecida Va, que ahorita Cualquier vuelta Me marea Irás al teléfono Vaya Así como le veo Un poco chelo Es porque no ha salido Al sol Sí Literal Le diríamos La paca chela Ajá Galáms Algún día Primero día Pero es que Mira, cuando Dos días Podía andar De vacaciones Bueno, todas Veníamos chela Sí Qué chela Tres días después Solo una persona Ya no, babo Es que hay quienes Que por más Que fuese Ah Quiero ver Su miedo El bicho La garró El bicho La garró La cementera Bueno, entonces Clara ¿Y cómo te sentís Estar aquí nuevamente Con nosotras Para gran privilegio Babo Privilegio No, obviamente A mí me O sea Mentira Me hacen falta Ustedes Chicas Plus Las locuras Y todo Porque Porque Quieras O sea Últimamente En Chicas Plus Hablamos con la verdad Nos la pasábamos bien Sin más Pero Bien jodida No, era Era siempre De chistar Y de puras locuras Cuando dábamos hambre Ajá Pero Pero Sí O sea Hace falta Fíjate La compañía Para andar Aunque sea Murmurando Y así Y Pero Fíjate que yo soy Del tipo de persona Que Desde que me vine Para la casa Yo prefiero La soledad O sea A mí me gusta Estar sola Pero me encanta La soledad Todas las tardes Pasa ir por la casa ¿Dónde? Soledad No, entonces A mí me gusta Bastante Me gusta bastante Estar así Aislada Ya me acostumbré Muchísimo Entonces O sea Es fácil adaptarme A la vida que tengo Ahora No es como que Ay no Sienta desesperación Por andar para arriba Y para abajo Porque el cuerpo O sea El cuerpo se acostumbra Pero vos salís a pasear Sí Eso sí No pasé aquí en la casa ¿De qué te afligís? Pero si pasaras todito El día en tu casa Sí Desde que entraron Ustedes O en la casa Pasaron Un día Tenemos Que entrar Ahora empezamos Ahora empezamos Antes de que empezamos Ustedes Yo siento muchos días Porque así se siente bastante Y no ya tenemos un mes Para grabar Pero sí Fíjate Cuando nos dieron las vacaciones Con la Yaqui Salí Un día me escribió La Yaqui Saliste No le digo Vamos a Huachapán Me dijo Alistate Me alistate Y nos fuimos a aguantar No le dije No le dije No fuimos para Huachapán Fue cuando hubo la ola de frío Y nos vamos a parar a tacos Vamos a comer a tacos Porque estábamos cerca Pues guambo Vamos a parar a tacos Andaba en jeanada Con mi pantalón Como así Y un topcito Y aquel frío Pero un frío horrible Y sin paja Miraba con chola Y aquí Y un volado Desmangado Y con lleno Y aquel frío Que nos aguantaba Y nosotros Vamos De estética Y le dije Unas fresas Unas no sé qué Nos compramos Fresas con crema No Era como un licuado Pero era de fresa Es más como mi mamá Frozen creo Que era una bolada Y nos pedió Mira Cuando nosotros Bien fina Tomando fotos Para estados Miramos Le chupamos A la pajilla Y nos quedamos La Yaquilla No podía contener El temblor De la De la Quejada Me dijo Vamos A comprar a todos Les no hubiéramos Y eran como las dos Y no se aguanta el frío Y toda la gente Mi gracia Le pudimos decir Es que un frío Bien feo Pues bueno Fue una salida Después fuimos a comprar Y de ahí Andaba saliendo Yo sola He andado paseando Calam Yo era un ecologa Que él hizo el naranjo Hacieron volar Ya Departame polvo No Fíjate que yo Si este Ya me acostumbré A levantarme A las una de la tarde Calam Yo a las nueve Me levantaba Sin preocupación alguna A las cinco A las dos Que es una vida Distorsionada Va entonces Aquí vamos a estar Con la Jocelyn Y aquí las bichas Te van a decir Unas palabras Cada una Si Ajá Y te van a consentir Así que Que sigan viendo Esta serie Me tienen que tratar Como una princesita Por eso Me tienen que tratar Vaya entonces Regresamos Gracias por ver el video